Familia y el día de hoy vamos a hacer un rico dulce de jocote utilizando el jocote rojo congelado mamalicha Lo primero que vamos a hacer es aproximadamente un litro de agua ya caliente Vamos a agregar dos panelas o piloncillos mamalicha Vamos a dejar que esto se derrita junto con unas ramitas de canela Y vamos a agregar una bolsa de jocote rojo congelado mamalicha Y para darle un toque más rico todavía le vamos a poner un chorrito de la vainilla mamalicha Lo vamos a dejar hervir por aproximadamente unos 20-25 minutos Vamos a estarlo moviendo todo el tiempo para que no se nos pegue hasta que se nos cree una miel Esto es lo que queremos, es el jocote que ya se jocinó junto con la panela Y vamos a servirlo nuevamente calientito y es una delicia nuestro rico dulce de jocote mamalicha Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor